Tengo unas enfermedades en mi sistema óseo, o sea, articulaciones. Sufro de piconglitis bilateral, bursitis bilateral, astrosis de rodillas, tobillos y cadera. Trabajaba para una empresa, la cual me mandó para la casa y no me siguió pagando. Bueno, tengo tutelas, desacatos contra Medimás. Hace dos años tengo una orden para que la Junta Regional de Santander me vea. Ya están los pagos hechos, tengo tutelas, desacatos, derechos de perdición. Y se me ha sido imposible que Medimás me brinde estos servicios cuando ya están pagos. Dichas cosas que de allá de la Junta Regional ya están pagos mis servicios. Ya llevo dos años en esta situación y no he podido hacer que ningún ente de control haga valer mis derechos como ciudadano y como enfermo. No sé quién o de qué forma me puedan colaborar, pero estoy necesitando del apoyo de ustedes.